Hola amigos, bienvenidos a esta clase número uno de sus clases de inglés con Rocio Vago. En estas clases vamos a estar viendo el mismo material que yo veo en mis clases particulares online, pero bueno, en una versión muy abreviada en la que lógicamente solamente hago una presentación del tema, pero que usted en casita, viendo estos vídeos de YouTube, puede también adquirir conocimientos del idioma y si usted hace su tarea y todo como lo voy a ir dejando, usted puede definitivamente aprender. Como dije antes, es un extracto del material que yo tengo, le estaré dejando entonces algunas tareas y en tanto no la realice, le sugiero que no tome la siguiente clase, porque si usted no ha aprendido lo anterior y sigue avanzando, pues no va a estar tomando clases de inglés, va a estar simplemente viendo vídeos y esa no es la intención. Ok, entonces en nuestra clase de hoy vamos a ver la estructura del idioma inglés y el tiempo presente. La estructura del idioma inglés. Ese ruidito tengo que quitárselo. Bueno, en español, al decir te digo, ¿qué elementos tenemos aquí? Bueno, tenemos que el receptor eres tú, por eso dice te. Tenemos que la acción es decir que quien realiza la acción soy yo, porque no dice dices o dijo, sino es digo, o sea, que quien realiza la acción soy yo y lo estoy realizando en este momento, en tiempo presente, porque si no sería te dije o te diré. ¿A dónde voy con esto? El idioma español es un idioma perfecto, es un idioma exacto. En el verbo nosotros tenemos ya quien realiza la acción y cuándo. A eso se llama que el verbo está conjugado, eso es conjugar el verbo, ¿cierto? Significa que hay una palabra para cada tiempo verbal, para cada persona. Así es que en el digo tenemos que soy yo quien lo realiza, en tiempo presente, la acción decir. Eso para nosotros nos parece muy normal y así lo sabemos porque, bueno, es nuestra lengua materna y de niños tuvimos que aprender tablas y tablas. ¿Recuerdan? Había que aprender la conjugación de un sin número de verbos. Bueno, para nuestra fortuna, ahora que estamos estudiando inglés no hay que hacer eso, porque en inglés, bueno, vamos a tener los mismos elementos. Volvemos al español. Los elementos son yo, decir y tú. Yo el actor, decir la acción, tú el receptor y que está en tiempo presente. Te digo. Esos son los elementos. ¿Qué pasa cuando nosotros lo vamos a decir en inglés? Tenemos los mismos elementos. Yo, decir y tú el tiempo presente y se va a decir de esta forma. I tell you, que literalmente quiere decir yo decir tú. ¿Por qué digo decir y no digo? Bueno, porque el verbo no va a cambiar. No va a cambiar si se invierte en los papeles y eres tú quien me dice a mí. Va a ser de todas formas tell, porque los verbos en inglés no se conjugan. Esa es una excelente noticia porque usted no va a tener que aprender esa enorme cantidad de palabras para un simple verbo. No, para su fortuna usted solamente tiene que aprender el verbo y tal. Ciertamente cada verbo tiene su tiempo pasado y pretérito, que básicamente casi siempre son iguales y es entonces aprender solo una palabra y no una palabra para cada persona, para cada tiempo verbal. En español es una enormidad de palabras de palabras las que hay que aprender. En inglés, I tell you. Aquí tengo que yo soy quien realiza la acción, que tú eres el receptor, que la acción es decir y que está en tiempo presente porque está el verbo en su forma regular. I tell you. Te digo. I tell you. Yo decir tú. Lo estoy diciendo así en esta ocasión nada más porque deseo que quede bien claro que el verbo no se conjuga y por eso lo estoy mencionando como decir. Lo estoy traduciendo ahorita de manera totalmente literal. Yo decir tú. Tú decir a mí. Se fijan, el verbo tell no cambia. No se conjuga. Por eso es que en inglés siempre tenemos que mencionar las dos personas en el caso de, en un caso como este. El que actúa, el que recibe, hay que mencionarlo porque el verbo no nos lo indica. Y si hay una sola regla que aprenderse es esta. En el caso de que la persona que realiza la acción sea él o ella, en tiempo presente hay que agregar una S al final del verbo. O sea, she tells me. La tercera persona, si recuerdan, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él, ella o ello, cuarta persona yo, tú, él, ella, nosotros y así, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Bueno, a la antigüita. La tercera persona, él, ella o ello. Si esa persona es quien realiza la acción, agregamos una S cuando estamos hablando en tiempo presente. Eso es lo único que hay, lo, perdón, eso es lo único que hay que aprender. No es una palabra por cada verbo. Es una regla que aplica a todos los verbos siempre cuando se está hablando en tiempo presente. Esa es una magnífica noticia. Mis alumnos que me dicen que el inglés es difícil, les digo, no tienen idea lo que estudian y lo difícil que la pasan los que estudian español. Bueno, entonces, como yo decía en un principio, este es un extracto de las clases en el que, aunque no hay interacción, sí hay actividades a realizar. Los primeros cinco verbos. Read, leer, drink, beber, eat, comer, write, escribir y study, estudiar. Comentarios sobre la pronunciación. Si se fijan, dije read, no read. La R en español es R y se pronuncia rolando la lengua, tocando el interior de la boca. En inglés, la letra es R y se pronuncia R. Es un sonido gutural, no se crea con la lengua, viene del fondo y la lengua no toca nada. Read, read. Practíquelo y como primer inicio, trate de suavizar cuando pronuncia la R. Cuando menos, trate de no decir read. Trate de hacerlo lo más suave posible. Read y pronuncia y practique R. Read. Drink. Algo similar. La D en español la pronunciamos tocando los dientes con con la lengua. Drink. Hasta sacamos un poquito la lengua. Bueno, en inglés, la lengua debe ir hacia el paladar. D. Drink. Drink. Igual que la anterior, cuando menos trate de suavizarla cuando la pronuncia que no sea tan marcado. Drink. Trate de hacerlo más suave. Drink. Y recuerde, la D es con la lengua en el paladar. Practíquelo. Comer. Eat. No tiene mayor problema. Escribir. Write. La W es una letra que nos cuesta un poco trabajo. No sabemos cómo pronunciarla. En inglés es W. W. En este caso, como viene después de una R, es R. R. Write. Write. Es otro sonido gutural. Doble. Porque es la W y luego la R. R. Practíquela. Cuando menos trate de no decirlo así. Write. Write. No sé cómo. No lo pronuncie tan fuerte. Y por último, study. La U en inglés se llama you. Muchas veces suena como you. Pero muchas veces también suena como a o. Study. Es una cuestión de práctica. Y bueno, estudie estos verbos. Es la primera lista de verbos. Estúdielos y haga frases. Frases como esta. I. Yo. Read. Leo. A book. Un libro. I read a book. You drink coffee. You drink coffee. I eat a banana. A. Una. I eat a banana. You write a letter. Or letter. Se puede pronunciar de las dos formas. El estilo americano es que la T suena mucho como R. Suavecita. Pero originalmente los ingleses la pronuncian como T. Ellos dicen letter. Como usted guste. You write a letter. Or a letter. Practique. Y nos falta esta. I study English. I study English. Haga frases con estos verbos. Memorice los verbos y haga frases. Si usted y no se limite. Existe algo fantástico que se llama diccionario. Si usted quiere hacer una frase en la que lo que se estudia es gastronomía y no sabe cómo se dice. Bueno, pues tome el diccionario y búsquelo. Sea creativo. Haga que su aprendizaje del idioma inglés sea interactivo. Aunque no esté en clase conmigo, usted puede hacerlo por sí mismo. Y para información sobre las clases, bueno, está el link de mi página de Facebook. Aquí abajo en el recuadro siempre puede usted comunicarse y pedir informes para las clases grupales o individuales online desde casa. Eso sería todo por esta clase. Practique. Aquí nos estamos viendo en su clase número 2. Que tengan buenas noches.